Programa patrocinado por Diputación de Albacete Junta de Castilla-La Mancha Pescados Hermanos Moreno Fajardo Solar Opticalia Tríos Fibra y Gin Tambores Manzanillo Electrodomésticos Balmes Tambores Román Y Drogas 86 Dromimar Un día más permanecemos aquí en el Rosario, Santuario del Rosario, conociendo poco a poco las imágenes que aquí se ubican, además imágenes que tienen un profundo simbolismo, un profundo sentimiento, el que se siente hacia ellas en Egin. Ahora estamos, es que definir a las imágenes, definir a las vírgenes, a las santas que hay aquí en Egin, realizadas por distintas manos de distintos artistas, es complicado, es difícil y a todas las definimos como la más guapa de Egin. Pero es que además, si la que hablamos ahora lleva el simbolismo eginero en su imagen, en su talla, en el que todos creemos que está realizada expresamente para Egin, no cabría en otro sitio como es la Verónica, que aquí se encuentra junto a nosotros. Pepe, José, José Alfaro, José Alfaro, Pepe, para los amigos, ayer te felicitamos, estamos grabando este programa en el lunes, aunque creo que estás en imagen el martes, te felicitamos y esperamos que tu día fuese intenso y fuese bueno y de tu salto. Muchas gracias, Antonio. Pepe, a lo que yo he dicho de la Verónica, de la Santa Mujer Verónica, ¿qué más se puede decir a la Verónica de Egin? Pues, ¿qué quieres que te diga? Que la Verónica, como bien has dicho, se hizo expresamente para Egin, porque el moño de picaporte que lleva, hubo que realizarlo bastantes veces, porque doña Pilar Martínez Velasco quería que así fuese, ya que ella lo llevaba. Entonces, pues, fue un proceso, ¿qué te voy a decir? Como tú has dicho antes, exclusivamente para Egin y Eginera. Y para nosotros, para la cobradía, pues, ¿qué quieres que te diga? La mayoría, la mayoría, pues, la queremos un montón. Tranquilo. La queremos un montón. Y yo, Pepe, ¿cómo debes de quererla tú para el momento al que te lleva en hablar de la Verónica o estar junto a la Verónica? ¿Cómo debes de quererla tú? ¿Sabes qué sabrías decírmelo? Pues, no, sabría explicarte cómo la quiero. Es que hoy en día, para mí, es una cosa de lo más, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ha sido estar aquí en la Armandala Verónica y conocer la Verónica de cerca. Yo le he pedido muchas cosas y, aunque parezca mentira, que no es santa o que es la santa mujer Verónica, que no es virgen, pero que yo le he pedido muchas cosas y Antonio siempre me las ha concedido. Yo estuve en una época que estuve bastante fastidiado y yo me encomendaba a ella y la verdad es que cuando sale a la calle y yo la miro, parece que me sigue. Y es una cosa que no, te he dicho que no me iba a emocionar, pero no lo puedo no me vea. Yo estoy ese viernes alto por la noche, cuando te metes ahí en las calles y la miras y ves los ojos, a mí, a veces, me parece que me está mirando y está moviéndolos, aunque para mí, en mi subconsciente. Y para la mayoría de la gente, tenemos muchísimo respeto aquí en esta cofradía, pero yo, precisamente, te digo que es una cosa para mí de lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. ¿Cómo has llegado, Pepe? ¿Cómo llegaste tú a la Verónica? Pues yo, mira, mi historia, mi padre era costalero de los azotes y entonces yo, la primera hermandad que salí fue en los azotes con las túnicas aquellas que llevaban cola. Pero vivía Guillermo Mascuñán y entonces abajo en la calle Paloma y yo ya había salido alguna vez en la Verónica porque me gustaba, me habían dejado alguna túnica un vecino. Y ya Guillermo fue el que más me introdujo dentro de la hermandad. Me fichó, me dijo, ¿te quieres venir, nene, aquí conmigo? Estuve saliendo dos o tres años en las filas, luego me fichó, pasó en junta directiva, me hizo, de momento, siendo un crío capatán del trono. O sea, siendo muy joven. Pues antes de irme a la mili, sí. ¿Antes de irme a la mili, 17? De 18 años, sí. Ya me salí de costalero, yo salí de costalero dos o tres años y ya después me fichó y salí con el timbre, salía de capatás con él. A raíz de eso ya me fui a la mili, vine y ya me fui lucrando más, luego Guillermo se retiró. Nos quedamos aquí, José Oliva Medina y yo, Pepe, y nos hicimos cargo en unas fechas muy malas y sin dinero ninguno, precisamente en la cuaresma. Echamos manos de entonces mi jefe Aurelio Torres y su hijo y aquel año pues la imagen se ha ido adelante, también con la ayuda, por supuesto, toda la vida de la familia Martínez Velasco. Doña Consuelo, que ha sido la que más ha estado siempre a nuestro lado para lo que ha hecho falta y apoyándome y dándome ánimos. Además, para mí, doña Consuelo, y será toda la vida como una segunda madre. Ella conmigo se portaba muy bien y apoyaba a la cofradía a tope. Ahora pues tenemos también familia, tenemos a su sobrina Pilar, que está conmigo, que es la secretaria. Y ahora pues también, por desgracia, hemos perdido hace unos meses a Marta, que es hermana de Pilar, ya perdimos a su padre, a don Juan, que era también, que aunque lo he dicho don Juan, don Juan era un Pilar bastante importante para mí y nos animaba mucho y salía la hermandad hacia adelante. Y ahí está, esto es historia, esto es historia. Después, pues ya te digo, se retiró Paco, me quedé, nos quedamos ahí justo, nos quedamos unos cuantos con la hermandad, un grupo de amigos, porque aunque siempre yo, siempre lo digo, que aunque yo sea el presidente, esto es un grupo de amigos. Uno tiene que ser el presidente, tiene que ser el que... Pero para mí, la verdad es que somos todos los mismos. No, yo los considero así, yo no digo, soy yo el presidente y aquí mando yo y tal. Que yo estoy más a cargo de todo, porque no tengo trabajo, ya estoy jubilado y le dedico muchas horas, y yo soy el que más hora le echa, pero de todas formas, para mí todo el mundo es lo mismo. Pepe, la historia del moño de Picaporte, que por cierto, el escultor... Es Fernández Andés. Fernández Andés, que es hermana de la Virgen del Rosario, de Nuestra Señora del Dolor, del Cristo del Gran Poder, creo que es, también, y alguna más. Sí, hay alguna más, ahora mismo, no me acuerdo. Fernández Andés, pero bueno, una muy buena mano. Ese moño de Picaporte que dices, que se hizo varias veces. Sí, sí, ese es, cuando estaba Don Juan, su hijo, estudiando en Madrid, fue cuando se realizó, y entonces se lo hizo una vez, no le gustó a su madre, tuvo que volver a hacerlo, hasta que ya por fin le dio lo que era el moño. Por eso te digo que fue exclusivamente para ello. Bien, la Verónica, la Hermandad Pepe, en este momento, ¿cómo se encuentra, cómo estáis a nivel económico, a nivel de participación de costaleros, de cofrades, de poder estar contentos trabajando bien con la Santa? Pues a nivel económico, Antonio, pues como todas las hermandades. Nosotros vamos con nuestras loterías, nuestros chiringuitos, otras cosas, y la hermandad, hombre, no es que estemos, pero que sí, ahora nos matimos en el proyecto de nuestra agrupación musical, que estamos muy orgullosos. Porque la banda, la banda os está dejando en el mejor momento, en el mejor punto, ¿eh? La banda, estamos trabajando en la agrupación bastante aquí, se han implicado, hay dos o tres personas, y la banda, yo precisamente estoy muy contento, sé que estamos echándole bastante dinero, porque a la gente se cree que eso es, pero en fin, que no nos pesa, porque estamos viendo un buen resultado. Porque, Pepe, hace unos años, muy poquitos, muy poquitos, la banda de la Verónica incluso no llegó a salir por dificultades y por demás. ¿Aquello os impulsó? ¿Aquello os dio aires nuevos o fuerza o voluntad para decir, esto no va a volver a ocurrir? Aquello nos dio mucha fuerza, Antonio, porque el que está dentro y le gusta mirar para delante de tu imagen y no ver tu banda, pues lo pasan muy mal, nosotros lo pasamos muy mal. Fue una época en que los críos se fueron y tal, se quedaron allí 15 o 20 personas y vimos que con 15 o 20 personas íbamos a hacer el ridículo, estando acostumbrados a sacar una banda grande y optamos por quitarlo. Tuvimos también la gran suerte de que para el Bienes Santo de la Noche trajimos una buena banda, que fue la primera vez que vino aquí la Cruz Roja de Tobarra y pues quedamos bastante bien porque es una señora banda. Tuvisteis buenos maestros, ¿no? Claro, luego trajimos dos de la parte de Valencia y ahora es más flojeta, pero bueno, cumplimos. Pero nos marcamos al mismo pasado semana, nos reunimos unos cuantos y dijimos, no, esto tiene que ir para arriba como sea. Nuestra banda tiene que desfilar delante de la hermandad como sea. Y ya pues aquí se les ocurrió a Vela, a Iván, eso, de hacer la agrupación musical y nosotros los vimos bien. Hemos ido poquito a poco, tampoco se han exigido mucho, eso es la verdad. Lo que pasa es que ya hacer la agrupación musical no es una banda de coletas y tambores, llevan unos gastos, unos instrumentos y otras cosas. Y luego que tienes que tener un profesor ahí todas las, tres veces a la semana, que les enseña a los chiquillos Orfeo para que esto siga adelante, llevan un gasto enorme. Pero Pepe, no, a ver, esto lo pienso yo, porque claro, tú sabes lo que trabajáis. Muchísimo. Yo te veo para allí y para acá, pero no lo sé. Pero no os tiene que ir mal. La banda, la agrupación musical, la estáis nutriendo de forma considerable y positiva. Tenéis una casa social que aún creo que no está terminada, pero bastante avanzada. Y la Verónica, bueno, pues la forma en que la presentáis es muy notable, sobresaliente ante el pueblo. No os tiene que ir mal. Lo que trabajáis lo sabéis vosotros. Pero lo que trabajábamos lo sabéis con nosotros. Es que la gente dice, sí, tienen una casa, tienen una banda, pero tú no sabes lo que nos cuesta de sacar eso adelante. Claro, tienes una hipoteca ahí de 400 euros todos los meses, que se lo dice a cualquiera, y dice, no puede ser. Tienes otros 400 y pico, 500 euros, le tienes que pagar a un profesor, tienes que pagar luz, tienes que pagar el agua. Y a algunos se les dice, dice, ¿de dónde sale eso? Pues hombre, eso sale del pueblo y de las personas que estamos alrededor de la confradía. Quiero que andamos pasicos y vamos buscando, uno por aquí, otro por allí, y va saliendo adelante. Pero que no creas que la cosa es muy fácil, ¿no? Pepe, siempre os lo pregunto a los presidentes, a las presidentas. A ti te llamo a partir de ahora, presidente o hermano Malleo? Yo presidente, yo no... No eres presidente. Os lo pregunto, os lo pregunto siempre porque creo que es importante, porque algunas personas pueden decir, mira, está ahí, bueno, pues para que la vean, para que tal. ¿Te cuesta dinero, la verónica? Pues hombre, Antonio, eso no te lo voy a contestar, pero tú imagínatelo. Me lo estás contestando, Pepe. No, a mí me da, no sé qué decirte, me cuesta dinero. Pero si estoy aquí es porque me gusta y quiero. Pepe, estamos aquí ahora en un momento que por ahí, por ese aparato que tenemos adelante, que es la cámara, estamos en la intimidad, estamos para que la gente os conozca, sepa cómo funcionáis, sepa cómo trabajas, no te preocupes. Por eso, no lo pregunto, pero bueno, la respuesta ya la he tenido, Pepe. ¿Crees que todo eso que estás consiguiendo es por esa petición tan intensa y de corazón que le haces a la verónica? Pues hombre, pues sí. Y además, aparte, que la gente nos conoce de muchos años, saben dónde va el dinero, lo que estamos haciendo y ven los resultados. Porque claro, si tú llevas una cofradía y te estancas y no haces nada, pues vas pidiendo y te dicen, pues qué está haciendo este, que aquí no se ve nada nuevo. Todos los años hay que hacer alguna innovación, alguna cosa. Y luego, pues que la gente tiene que saber los gastos que tiene, que tiene muchos gastos. Lo de las casas no te lo he dicho antes porque es que ya estoy harto de decirlo. Pero bueno, me lo has preguntado tú, pues ahí está. Las casas, nos hemos tenido que juntar, nos juntamos hace unos años, seis personas, sacamos un préstamo, que no sé qué era la gente, que es que el dinero estaba allí debajo de... Y hemos expuesto los nuestros para la cofradía. Claro, ese préstamo hay que garantizarlo. Hay que garantizarlo, lo tienen que garantizar unas personas. Pero que, en fin, que ya te digo que nosotros los movemos muchísimo, lo hacemos con muchísima ilusión. Y nos olvidamos de los comentarios, porque los comentarios nunca son buenos. Porque... Bueno, vamos a dejarlo que se habla por desconocimiento. Por desconocimiento, no vamos a entrar en... No, no, sí. Por desconocimiento. Pepe, todo te está saliendo bien, todo está saliendo bien en la Verónica, pero alguna cosita habrá que tener una dificultad que no puedas cumplirla. ¿La hay? Pues hasta ahora, Antonio, sin mentirte, no. Yo siempre, desde que estoy aquí en la Hermandad, he procurado hacer las cositas paso a paso. He calculado bien lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y hasta dónde puedo llegar. Y si puedo llegar hasta aquí, llego ahí y me freno y al año que viene seguimos. Porque, claro, esto nosotros, como los presidentes y los que estamos, nosotros no paramos. Porque yo llegué a domingo de la resurrección y empezamos el lunes hasta el año que viene. Ya en la semana santa del 2018, ¿no? Hombre, claro. Nosotros estamos todos los días, todos los días. Tanto los presidentes como las cuatro o seis personas que nos acompañan alrededor. Que ya no soy presidente solo. Y aparte de esas cuatro o seis personas, hay mucha más gente que no se pueden decir nombres, que están ahí pendientes también de nosotros y colaboran en lo que pueden. Hay veces que se puede colaborar más otra vez y se puede colaborar al menos. Pero, pero, cofrades, costaleros, ¿estáis bien en este momento? Pues gracias a Dios, Antonio, sí. Ayer tuvimos nuestro primer ensayo y tengo dos turnos. O sea que, y de nazarero, pues este año, a Dios gracias, el año pasado se quedaron allí 20 y tantas túnicas y este año se han repartido todas. No hacemos más porque tenemos los básculos justos para esas personas. Entonces, gracias a Dios, en eso sí que estamos muy bien. La Verónica, como todas, pero la Verónica, bueno, por los distintos nombres, ha dado nombres muy importantes para la semana santa de Yim en todas las facetas. Como músicos, como cofrades, como personas que han estado al frente de la santa. Vámonos al dicho ese popular, es imposible, pero es una que mucha gente, todos lo decimos. Si nuestros antepasados levantaran la cabeza, Pepe, si ahora esas personas que todos recordamos los nombres y no vamos a decir ninguno para no olvidar otros, ¿qué pensarían de cómo está ahora en estos momentos la Verónica? Pues que hicieron buenos cofrades, porque a fin y al cabo, lo que somos nosotros ahora, lo aprendimos de ellos. Lo que ellos os dejaron, los enseñaron. Hombre, claro, esto es como una escuela, pero antes había menos medios, menos cosas, y ahora pues hay más medios, hay más formas de buscar dinero, pero que nosotros, el que le gusta la semana santa y el que le gusta una cofradía, ha aprendido desde el otro y procura enseñarle a que está contigo. Si alguno no aprende, es porque no lo lleva adentro y está en la hermandad por salir. Pero la mayoría de las personas que estamos en las cofradías, estamos porque nos gusta, primero, y lo segundo, porque nos gusta enseñar a la gente y que esto vaya más arriba. Si ellos levantaran la cabeza y vieran lo que hemos hecho, la mayoría de las cofradías, pues dirían, vaya, imposible. Dejaron buenas siembras, muy buenas siguientes. Dejaron muy buenas siguientes. Pepe Alfaro, muchísimas gracias por habernos recibido, no por estar con nosotros, sino nosotros que estamos contigo, aquí delante de la santa mujer Verónica, en un año que no se me pase, en un año que va a ser muy importante para vosotros aquí en el gym, a nivel social. Pues claro. Ha estado a punto de que se me pasara. Hasta tres meses tendremos otra pequeña semana santa. Cuéntanos, es un encuentro de Verónicas de España. Sí, es en la Santa Faz de Alicante, que nos unimos ahí todas las Verónicas, y entonces es un concibe, o sea, un encuentro nacional de cofradías. Va a ser unos días que va a estar animado el gym y sobre todo va a tener la oportunidad de aprender y ver otras imágenes más allá de aquí de nuestra ciudad. Sí, y este año va a ser el primer año que van a asistir hermandades de Andalucía, porque nos hemos preocupado y ya concretamente tenemos a la hermandad de Córdoba que va a asistir. Estamos también, que ayer tenían reunión en el Cabildo, en Sevilla, también tenemos ahí otra hermandad invitada que me dijo que seguramente iba a venir. Y claro, como por supuesto, ya que no van, por ejemplo, tenemos una Verónica en Lieto, tenemos una en Agramón, tenemos Verónica en Pozocañada, que aunque no están en Tobarra, en Tobarra sí está con nosotros. Sí, sí viene. Sí, Tobarra sí. Bueno, pero es que están también con nosotros en la Junta de Íntima. Todas esas hermandades van a venir, las vamos a invitar a que vengan y desfilen con nosotros. Has dicho, Pepe, has dicho, Verónica, de grandes ciudades, de Semanas Santas importantes. ¿Quieres decir que el gym sí suena por ahí? Sí, suena ahí bastante. Nosotros al desfile gym, gym se conoce bastante. En Córdoba, precisamente, cuando hablamos con estos señores hombres de gym, hay una gran Semana Santa y tal, y no dudó, a los tres días me llamó por teléfono y me confirmó que venían. No sabe la gente que va a venir, pero siempre vienen cinco, seis o siete de cada cofradía. Pepe, como eres persona que está muy introducido en la Semana Santa, te pregunto, creo que la pregunta que te voy a hacer ya tiene su contestación, porque no lo presenta, pero te voy a decir, ¿tú conoces la solución que hay a ese rifirrafe, por llamarlo de alguna forma, tambores, Semana Santa, procesión, cofrades, tamborileros, para que de alguna forma encontremos la solución a esa limpieza antes de la procesión y que todos nos llevemos bien? La solución, ya la hemos dicho muchas veces, Antonio, es cuestión de poner cada uno de nuestra parte, porque esos años tras años se está hablando, vamos a adelantar la procesión, vamos a hacer esto, pero es que no lo hacemos, no lo hacemos, porque los tambores lo primero es que no lo hacen. Antes me gustaba, es que no quiero tocar el toino de los tamborileros, pero yo toda mi vida he visto que los tamborileros han estado toda la noche tocando el tambor y cuando ha salido la procesión, no han salido las procesiones, pero con estas nuevas modas que ahora que a las cuatro de la mañana te vas a arrabar o te das una vuelta y no ves un tamborileros porque están metidos en sus peñas, cenan, se acuestan, duermen, después se levantan por la mañana temprano, se lavan la cara y dicen, ahora vamos a esperar a que venga la Santa Cruz, pues hombre, yo he estado en la asociación de cofradías y hermandades abriendo calles, como bien saben algunos presidentes, y yo he llegado y me han estado esperando, que jefe nos vamos, pero bueno, donde vamos, y yo, es que yo voy contigo, esperándote, y eso es un grupo que dice que empezó por un grupo de 20, 25, 30, pero el grupo se ha hecho ya tan grande, Antonio, que si no ponemos un poquito de nuestra parte y pensamos en la gente que viene detrás con nosotros, que llevamos criaturas así, porque llegas un viernes santo, como el año pasado, y gastan más agua que el tanque, y tienes que estar comprando botellas de agua para los críos por si no quieren que se vayan, y los críos, claro, demasiado, que les gusta la Semana Santa, porque si no, habría veces que bajaríamos del Calvario el trono y nosotros solos, porque si vían todos, y claro, yo lo veía muy bien, que se fuera a la Calvario de su casa, si no lo respetamos, no le veo yo mucha solución a esto. Pepe, ya finalizamos, más allá de esto, ya lo dejamos, me lo has contado, me has dado tu opinión, ¿qué le quieres transmitir a la gente de Jim para vivir esta Semana Santa 2017? Pues que lo vivamos todos con alegría, que colaboremos tantos tamborineros como el Mandades, que todos tenemos que colaborar ahí juntos, pero vamos a colaborar, nosotros, los tamborineros tienen su espacio, también deben de dejar su espacio a las cofradías, que estamos todo un año trabajando para el pueblo de Jim, y el pueblo trabaja con nosotros, claro, tampoco voy a decir que lo hago yo solo, porque lo hacen también colaborar la gente del pueblo, y esas personas que les gusta ver la procesión, pues hombre, vamos a hacérselo más, que sea más fácil, que no tenga que estar una persona viendo la procesión hasta las 7 de la tarde, pues porque tú no quieres andar, o porque no quieras andar, pero lo mismo te digo a las hermandades, si alguna hermandad nos pasamos porque estás dentro, no te das cuenta, y si nos tienes que llevar la atención, que no nos las llames, yo creo que no nos vamos a echar toda la culpa a los tamborineros, pero que sí, que parte de los tamborineros, parte de ellos, eso te lo puedo decir, no colaboran nada, nada en absoluto con la Semana Santa, porque tienen su espacio y sus horas, más horas que nosotros, pero es que es muy bonito pasar por el rabal para que me vean que voy tocando el tambor, y me compro un tambor nuevo, y aquí estoy yo, y lo que más ven, este, que algunas veces lo he visto yo, que sale del rabal y cuando llega a la punta del rabal se vuelve, porque es el mismo, entonces todo eso deberían de vigilarse, más de lo que se vigila. Muchas gracias por habernos, como te decía antes, habernos recibido aquí, y permíteme, puedo, no sé si puedo, lo voy a decir, poder puedo, que se me admita bien o mal, lo voy a decir, durante algunos años, tres, tres recuerdo, tres años, la Verónica ha sido la única hermandad en la que yo he estado con vosotros, de cofrade, y no lo he hecho con ninguna más, eso quería decirlo. Lo sé. Vambe, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, y a vuestra disposición para que no os haga falta. Señoras y señores, en el Rosario, aquí con Pepe Alfaro, con José Alfaro, y con la Santa Mujer Verónica, nos despedimos y le damos las gracias, un día más, por estar con nosotros, en pasión por lo nuestro. Buenas noches. Programa patrocinado por Diputación de Albacete, Junta de Castilla-La Mancha, Pescados Hermanos Moreno, Fajardo Solar, Opticalia Tríos, Fibra y Gin, Tambores Manzanillo, Electrodomésticos Balmes, Tambores Román, y Drogas 86, Dromimar.